Hola equipo y bienvenidos a un nuevo video de Generato Solo, espero que todos estén muy bien Y quiero comentarles que en este video los voy a llevar de la mano paso a paso para que ustedes puedan ganar 5 dólares Si es que te gustan este tipo de oportunidades es porque estás interesado en ganar dinero con internet Y por eso te invito a que te suscribas haciendo clic en el botón de abajo y actives la campanita para que así te enteres cada vez que yo suba un nuevo video Ya que en este canal vas a encontrar varias formas para poder hacerlo ya sea con tu celular o con tu computadora Adicionalmente te invito a que me sigas en Instagram y también te unas al canal de Telegram que por ahí les paso información importante Y vemos a los ganadores de los sorteos que hacemos periódicamente en el canal Luis vamos al grano, que es lo que tenemos que hacer antes de ir al grano? Quiero comentarles que estoy muy feliz porque se vienen muy buenas novedades en el canal Vamos a seguir haciendo sorteos y de repente no solo de dinero Así que estate atento porque se vienen cosas muy buenas en el canal Para eso suscríbete, que es gratis Ahora si, lo primero que tenemos que hacer es hacer clic en el link de la descripción y nos va a llevar a esta página Recuerda que yo te voy a llevar de la mano paso a paso Te va a llevar a esta página que tiene el siguiente formulario y lo vamos a empezar a llenar En esta parte de acá colocas tu nombre, tu apellido, tu correo electrónico, creas una contraseña y repites la contraseña Luego le vas a dar en Create Account y te van a decir que para verificar tu cuenta por favor vayas a tu correo y hagas clic en el correo de activación Una vez que lo tengo acá simplemente presiona en Verify Your Email Luego te dice que tienes que verificar tu identidad para acceder a las billeteras Entonces presiona sobre donde dice Verify y acá es donde vamos a pasar nuestro KYC Simplemente ponemos los datos que nos piden, primer nombre, nombre del medio y apellido Acá elegimos el país de residencia y el estado, la ciudad Recuerda que ellos no van a compartir tu información Haces clic en este recuadro y le hacen Save and Continue En esta parte vas a llenar tu dirección y los datos que te solicitan Una vez que hayas puesto también tu fecha de nacimiento colocas tu número telefónico y pones Save and Continue Y ahora vamos a pasar el proceso de verificación, para eso le damos en Start Y acá es donde nosotros vamos a elegir si queremos usar el pasaporte, la licencia de conducir o el DNI En este caso yo lo voy a hacer con mi licencia de conducir En este caso tienes dos opciones, o te va a tomar una foto si es que estás usando una laptop O también puedes usar tu celular Recuerda que la resolución de la cámara de tu celular puede que sea mucho mejor Y como sé que muchos de ustedes usan el celular, yo lo voy a hacer así también para que puedan ver En este caso nos apareció un código QR y lo único que tenemos que hacer es abrir el celular Y escanearlo Una vez que he escaneado ese código QR me aparece exactamente lo mismo que me apareció al principio en la pantalla Solo que ahora vamos a hacer todo desde el celular En este caso de igual forma sigo los pasos y presiono sobre donde dice Driver's License Dice que primero debo tomar una foto de frente, le doy en Start Ahora le tengo que tomar una foto al reverso, le doy en Start también Para las personas que no saben lo estoy haciendo desde el celular Ojo, solo es cuestión de presionar el botón Start y tomar una foto Y finalmente tenemos que pasar el Face Verification Que en este caso va a ser con un selfie, le doy en Continue Dice sostén tu cámara a la altura de tus ojos, le doy en Continue Y una vez que coloques tu cara dentro del círculo así como lo estoy haciendo Le vamos a dar en Start Dice muévelo más cerca Están ahora verificando mi imagen para ver si obviamente soy yo En el celular me apareció gracias que me vaya a ver mi computadora Me voy a ver mi computadora Y te dice gracias por subir sus documentos Te vamos a avisar si es que hay algún problema en la verificación de ellos Pones acá cuál es tu ocupación actual Y por seguridad ellos te invitan a que hagas tu doble factor de autenticación Y como puedes ver en el primer paso te recomiendan algunas aplicaciones Tanto para Android como para iOS Luego tienes que escanear el código Y finalmente tienes que colocar el código De esa forma ya vas a ver activado tu factor de seguridad Te dicen que tu solicitud para aplicar ha sido recibida Que normalmente ellos intentan verificarla automáticamente Dice que si esto pasa la página se va a actualizar automáticamente Y más o menos esto demora 5 minutos Si es que esto no pasa por su propia cuenta ya te va a dar más pasos a seguir Así que lo único que tenemos que hacer es esperar Te dice en este caso que la aplicación ha sido aprobada Y lo único que voy a hacer es darle en Go to Dashboard Y acá nos aparece Gana 5 dólares en OXT Lo único que tenemos que hacer es presionar acá Le damos en Earn OXT Y vamos a tener que ver un video Le vamos a dar Play Ojo ustedes tienen que prestar bastante atención Una vez que haya terminado el video te van a hacer 5 preguntas Entonces vamos a resolverlas juntos Vamos a bajar Y nos dice que cosa es Orkid Para los que no entendieron mucho el video les voy a echar una mano Pero no les voy a decir la respuesta Solo sigan los pasos por favor Le doy click en Siguiente Me preguntan que es OXT Recuerden solo seguir los pasos que les estoy diciendo ahora Le damos en Siguiente Nos hace esta pregunta Es falsa Siguiente Sobre esta pregunta Es esta opción Le damos en Siguiente Y finalmente sobre esta pregunta Es esta respuesta de aquí Y le damos en Finish Una vez que hemos terminado de resolver este cuestionario Que espero que lo hayan hecho paso a paso Tal cual ustedes vieron el video Te dice felicitaciones Has respondido satisfactoriamente estas preguntas Y 5 dólares en OXT se van a acreditar en tu cuenta Y se van a acreditar en tu cuenta de Coinlist De 1 a 4 días hábiles Lo único que hago es visit your OXT wallet Y en este caso solo quedaría esperar Hasta que nos depositen estos 5 dólares Y no se preocupen que no voy a dejar el video acá Sino que voy a esperar a que me depositen esos 5 dólares Para mostrarles obviamente la prueba de que me llegó Y en el caso de que ustedes quieran pasarlo a su cuenta de Coinbase También lo van a poder hacer Ya estamos de vuelta Este proceso duró aproximadamente 18 horas Para que se acredite lo que les he comentado en este video Y como se que ya está Simplemente me voy a donde dice wallet Y como saben la criptomoneda que nosotros íbamos a ganar Es Orkid OXT Presionamos Y como pueden ver he ganado 4.99 Que en realidad eran 5 dólares Pero debido a la fluctuación que tienen estas monedas Como muchos de ustedes ya saben Es que actualmente tengo 4.99 Luis a mi me gustaría pasarla a Coinbase Sencillísimo Lo primero que tienen que hacer es ir a Coinbase por ejemplo Si es que no tienes una cuenta en Coinbase Tranquilo porque también te voy a dejar un link en la descripción Y el registro es rapidísimo Una vez que estoy acá le voy a iniciar sesión Inicio sesión con mis datos Y una vez que estoy en mi cuenta en Coinbase Le voy a dar acá abajo sobre donde dice descubrir más activos Y me voy hasta abajo hasta donde tenemos Orkid OXT ¿Cómo hacemos para tener nuestra dirección? Simplemente presionamos acá encima Y como pueden ver dice comprar Las compras no están admitidas Pero yo no quiero comprar Lo que yo quiero es recibir mis Orkid de otra plataforma De otro exchange Entonces para hacer esto me voy a donde dice billetera Y acá me aparece que no tengo transacciones de Orkid todavía Entonces acá te aparece enviar y recibir ¿Qué queremos hacer? Recibir Presionamos Ya casi copiamos nuestra dirección Una vez que la hemos copiado Regresamos a Coinlist Y una vez que hemos seleccionado OXT Le damos en Withdraw Presionamos En esta parte acá presionamos en Max Acá pegamos nuestra billetera Nuestra dirección de la billetera Y simplemente le damos en Review Acá te dice que no te va a cobrar ningún fee Y simplemente yo tendría que poner acá mi código de seguridad El doble factor de seguridad que configuraron al principio ¿Recuerdan? Lo voy a colocar Y le doy en Confirm Withdrawal Y listo Ya se confirmó Ahora nos dice que solo debemos esperar de media hora hasta 12 horas Y que aprecian nuestra paciencia Acá están los detalles de la transacción Y simplemente quedaría esperar hasta que lleguen a nuestra cuenta de Coinbase Si es que ustedes desean un video para pasar esa moneda de repente a Bitcoin o a Alterium Déjenmelo en los comentarios Porque con mucho gusto en otra oportunidad les puedo mostrar como es que se hace Ahora si llegamos hasta el final del video Ya sabes que si te gustó regálame un like Y si es que esta fue la primera vez que viste un video mío Y te gusta este tipo de oportunidades para ganar dinero sencillamente Te invito a que te suscribas haciendo clic en el botón de abajo Y actives la campanita para que así te enteres cada vez que yo subo un nuevo video Recuerda que en este canal vas a encontrar muchas oportunidades para que puedas generar tu sueldo Y algo que me olvidaba que se los quiero comentar rapidísimo Esta página Coinlist actualmente tiene un bono Que si tú depositas 100 dólares para hacer intercambio de monedas Te regalan 10 dólares en Bitcoin También si desean un video sobre eso con gusto se los puedo hacer Ahora si eso ha sido todo Muchísimas gracias Nos vemos hasta la próxima Chao Chau 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 Chau